Segundo Festival de la Primavera Quimbiri dos mil veinticuatro Presenta la gran corrida de toros. Sí. Toros. Toros. Toros en Quimbiri. Este domingo veintidós de septiembre en el balneario La Sirena. Sí. Vamos, vamos, todos a los toros. Vamos a Quimbiri. Con la presentación estelar de los toreros cómicos profesionales. Los súper acrómatas del toreo de los hermanos Vergara. Y para gozar y reír. Llegan los fabulosos enanitos toreros internacionales. Y la presencia del montatoro profesional con su estilo texano. Con toros y vacas de pura casta. Caballos de paso, marinera norteña. Y muchas sorpresas más. Moderna Plaza de Toros Portátil. Este domingo veintidós de septiembre desde las tres de la tarde en el balneario La Sirena. Quimbiri. Vamos con toda la familia a disfrutar de un buen espectáculo garantizado. Los esperamos. Municipalidad distrital de Quimbiri. Doctor Héctor Dípas Torres, alcalde. Un evento garantizado por la empresa taurina hermanos Vergara.